Yo, es el remix, dime la car music Yo, es el remix De la A a la Z, yo me salto el alfabeto Me dieron PC y a ti te dieron IP, yeah El IP del reggaeton, ton, ton, yeah El IP del reggaeton, ton, ton, yeah De la A a la Z, yo me salto el alfabeto Me dieron PC y a ti te dieron IP El IP del reggaeton, ton, ton, yeah Yeah, 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 yeah Si estamos hablando ahora de matemáticas Tú no puedes hacer ni siquiera el 3x3 Si estamos hablando ahora de matemáticas Tú no puedes hacer ni siquiera el 3x3 Así que vete yendo pa' otra pared Pa' que no vengas a envidiar Porque no te van a llegar, eh Tú estás viendo con quién tú estás hablando Estás hablando con el Fabri Y con el Egal Fernando, yeah Aquí solo otro mandamos, eh Somos los que mandamos Así que vete yendo porque te explotamos, yeah De la A a la Z, yo me salto el alfabeto Me dieron PC y a ti te dieron IP El IP del reggaeton, ton, 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 yeah De la A a la Z, yo me salto el alfabeto Me dieron PC y a ti te dieron IP, yeah, 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 hey, hey El IP del reggaeton, Dímelo Edgar Yeah, yeah, yo que mi brother es que te explotas si tenes money Tengo los bolchillos llenos, no son mis flores Ando rando con mi brother y que la nota me me jore Tú vas a inter en primaria y yo voy en segunda y todavía te supero Por más de mis regalos, te supero, eres un pájaro mal agüero Ey, 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 yo, yo De la A a la Z, yo me salte el alfabeto, me dieron PC y a ti te dieron IP El IP del reggaetón, ton, ton, yeah, el IP del reggaetón, ton, ton De la A a la Z, yo me salte el alfabeto, me dieron PC y a ti te dieron IP El IP del reggaetón, yeah, ese girl music es el remix Los nuevos talentos del género del reggaetón y el rap, yeah, hey, dímelo Edgar Yeah Mmm, eh, me dieron PC Eh Gracias. Gracias. Gracias.